Hola, ¿cómo estás? Aquí nos vemos programas en lo que es en el corazón de la ciudad del estado de Dallas, Texas. Una bonita ciudad para venir a conocer, a disfrutar en familia. ¿Y qué más si lo haces? Aprender de lo que es educación financiera. Para este día, sábado, 30 de abril, te hago lo que es la atenta invitación para que asistas a una gran academia de educación financiera. ¿Qué es lo que vas a aprender en este edad de entrenamiento? Vas a aprender de cómo puedes llevar a tus hijos a la universidad libre de deuda. Además, vas a aprender de cómo te puedes beneficiar respecto a los recursos impuestos. Vas a aprender muchos consejos en los cuales no te los enseñan en ningún otro lugar. Así es que asiste este día, sábado, 30 de abril, y te esperamos. Donde van a estar los que son entrenadores de todas las diferentes ciudades de Estados Unidos. Ellos te van a dar lo que son los secretos de cómo han obtenido grandes logros y están teniendo mucho éxito en lo que es esta campaña nacional de educación financiera. Te esperamos. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!